¿Qué onda manas youtuber? Aquí Mundo Tsukuyomi con un nuevo video sobre cómo vamos a poder hacer nuestros temas de paga totalmente gratuitos, solamente instalando un archivo. Ojo, antes de que me digan algo en comentarios, esto necesita ser para usuarios root y en especial que tengan el twrp, ¿sí? ¿Por qué? Porque el archivo lo instalaremos mediante el twrp. Bien, ya decíndote eso y deslindándome de toda responsabilidad en comentarios, que me digan que está culero. Ah, por cierto, tuve muchos comentarios en un video de Bluetooth sobre lo que es el pedo este de que me trabo mucho y cosas así. Sí, los videos los hago improvisado y cuando tengo tiempo, entonces sí me llego a trabar todavía, pero no se preocupen, me iré mejorando eso. Bueno, para no hacerlas largas, miren, todos estos son temas que yo instale mediante APKs y obviamente los que hayan instalado temas así sabrán que se los deja de prueba, no se los deja gratuitos. Entonces, pues, aquí están totalmente gratuitos. Bien, una prueba va a ser este, que es aire de no sé qué, aire drive. Ok, aquí dice prueba, el punto es que yo voy a, yo voy a instalar este archivo, a ver, ahorita se los enseño, download, hasta abajo. Este que dice remove trial team, ok, este archivo yo se los dejaré en descripción y aquí les haré un breve resumen. Solamente lo podrán instalar, como ya dije, los que tienen TWRP, lo instalaremos como un archivo normal sin hacer wipes, sin hacer algún dial caché o cosas que ustedes ya sepan que se puede hacer en ese programa. Y si ustedes no tienen este TWRP, déjenmelo en comentarios y yo haré un video rapidísimo de cómo instalar el TWRP. No es cosa del otro modo, es muy fácil y sobre todo seguro. Bien, vamos a darle a este archivo que les voy a dejar en descripción y lo tendrán que instalar en el TWRP. Supongo que los que ya hayan utilizado TWRP, ya sea para instalar una ROM o para instalar unos .zip, sabrán cómo instalarlo. Así que no les mostraré esa parte. Ajá. Pero, si les repito, no deben hacer swipes, no deben hacer nada en limpiar, absolutamente nada. Solamente llegan, se meten e instalan este archivo, remove-try-tip-tip-tip. Ok. Por mi parte es todo. Yo soy Mundo Tukuyomi. Nos vemos la próxima. Si tienen alguna duda, si quieren que les haga un video de cómo instalar el TWRP detalladamente, díganme. Y yo se los, yo les haré el video, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima. Bye.